¿O preferirían que los equipos sean completamente eléctricos y ya pensar de manera con la propuesta de los paneles solares? Muy bien, perfecto. Bueno, la intención del día de hoy es presentarles un poquito del tema de las instalaciones y los detalles de la casa. Dentro de los detalles, como los tengo aquí a un lado, es un poquito del diseño de los baños, la ventanería, los clóset, cómo pueden quedar distribuidos. Ya conforme vayamos viendo punto por punto, me van diciendo si les agrada, si gustan que hagamos cambios, si les presentamos alguna otra propuesta hasta definir cada uno de los detalles para entregárselos completos al final. Así como detalle de la cocina también, tanto la isla como el mueble grande, diseño de puertas, todo el tema de las cerrerías, como son puertas de acceso, ahorita lo veremos un poquito más a detalle. Y en instalaciones, un poquito de la instalación eléctrica, instalación pluvial, que es esta de aquí arriba, junto con sanitaria y la red hidráulica, agua fría y agua caliente, cómo la vamos a distribuir. Si gustan alguna, cambiar algunas cosas o lo dejamos como se plantea. Ok. Bien. Ahorita, la vez pasada que hicimos la revisión con Abraham, nos mandaron un mensajito en donde, pues sí, no se cuenta con un drenaje ahí en el terreno, por lo cual, pues, la opción era hacer una fosa séptica, como nos lo señalaron ustedes. Aquí tenemos la opción de una fosa séptica, en esta parte de 7000 litros de la marca Rotoplast, que puede llevar incluso algún biodigestor para, pues, para tratar el agua de cierta manera y utilizarla para el riego también, ¿no? Sí. Estamos haciendo una propuesta de una cisterna de 10.000 litros para la captación del agua de lluvia, proveniente de las áreas verdes de la parte de enfrente de toda esta área jardinada y del patio que tenemos al ingreso. Una red, les comentaba, una red pluvial. Como su terreno viene de la parte, en la parte de ingreso más elevada del terreno, va a bajar la pendiente y estamos proponiendo una reja pluvial en todo lo que es el frente del terreno para captar la mayor cantidad de agua y que no vaya a golpear directamente la vivienda, vaya. Toda esa agua la vamos a redirigir por la parte de abajo de la casa hacia esta cisterna, que sería tanto esta salida como esta de aquí abajo, estas dos. Las estaremos mandando a una cisterna. Cuando la cisterna se llene, la mandaríamos ya a un pozo de infiltración que estaría ahí al lado para desahogar todo el agua en caso de que haya muchas lluvias. No sé la frecuencia de las lluvias por allá, la cantidad. Tendríamos que checar ese tema para saber si son lo más apropiado o puede ser una cisterna más chica y todo ese tema pluvial vaya, que se vuelve a veces un tema delicado por las lluvias tan repentinas que llegan. Y de igual manera, en la parte de la cochera se está proponiendo otra cisterna pluvial porque como el terreno tiene un frente bastante amplio, va a seguir golpeando la lluvia de frente. Vamos a tener dos coladeras nuevamente que llegan a la cisterna y una vez que se llene esa cisterna, se mandan nuevamente a un pozo de infiltración para que se vaya el agua directamente al terreno. Pero esta agua la vamos a aprovechar ahorita en el siguiente plano de instalación hidráulica. Esa agua, como comentaban, la vamos a extraer con una bomba sumergible dentro de la cisterna y vamos a alimentar las llaves de chorro, que son las llaves normales que vemos para conectar alguna manguera y poder limpiar, lavar, regar las jardineras y todo. Tanto las de la cisterna que está en la parte del terreno como la que tenemos dentro de la cochera. En la cochera quedarían dos cisternas, una de red hidráulica natural suministrada por la dependencia del agua potable y la otra que es la pluvial, que sería esta. Y esta de igual manera va a suministrar el agua para regar las áreas verdes. Sí, aún estamos en revisión con Abraham, ese detalle de que, pues, si sea lo más correcto por el tema de las pendientes. No pudiéramos mandar de la cisterna de aquí arriba a alimentarla de acá abajo por el tema de la gravedad, pues, no llegaría. Como esta cisterna está más arriba del terreno, si alcanza a abastecer la parte de arriba de la casa y la otra, la parte más baja, sin ningún problema. Son temas que ya estaremos revisando, ya viendo, pues, las gráficas de precipitaciones pluviales de la zona. Así que nuestra línea roja, que es nuestra red sanitaria, pues, ahora sí que recorre toda la casa desde el cuarto de lavado, la bodega, el área de la cocina. La intención es mandarla lo más directa posible o sacar dos. No sé ustedes cómo vean. Si la fosa séptica la dejamos en la parte de aquí arriba o quieren que la dejamos en la otra parte. Teníamos pensado ponerla fuera del terreno. Afuera del terreno, así como la tenemos aquí, o más afuera, ya afuera de... Ya afuera. Yo hablé con... Afuera. ...el tío y nos dio permiso de ponerla afuera. Ah, muy bien. Digo, aquí puede ser meramente representativo. Ya más adelante, en trámites con obras públicas para construcción, si es que requieren alguna licencia de construcción o no, van a pedir la ubicación, vaya. La podemos dejar ahorita dentro del terreno por ese tema, pero ya en obra se puede ejecutar ya a gusto, vaya. Si la queremos mover fuera de su terreno, dejarla más afuera, dejarla en el terreno de arriba o un lateral, pues eso ya sería un tema aparte, vaya. Lo que sí sería bueno dejar dentro del terreno, pues son algunos registros, por si hay alguna... que se llegue a tapar algún día la tubería, pues poder dar un servicio, ¿no? Sí. En este caso, como va a ser fosa séptica, pues se puede llenar de basura en un futuro. Ahorita que me comentan entonces que la quieren fuera del terreno, sería bueno, pues sí, ver en qué parte del terreno va a quedar. Si en un terreno colindante, atrás del suyo o en el lateral. En esa misma zona. Pues replantear incluso toda la... En esta misma. Ah, bien. Pero si no, no tendría ningún problema. Se recorre como seis metros, o algo así. Seis metros para acá, más o menos. Muy bien. Sí, no hay ningún problema. Más que nada, sí, tenerlo bien en cuenta. Perfecto. Con la red pluvial, ¿qué les parece? Redirigir toda la... toda el agua por debajo de la casa para tenerla... hacia la parte más baja. Habíamos trabajado más o menos unos pequeños esquemas anteriormente. Sería unos esquemas justamente, en donde la línea azul que tenemos es la rejilla que estaría captando todo el agua y la estaríamos redirigiendo hacia la parte de abajo. Que no pase ninguna tubería por dentro de la casa, sino a profundidad. Tenemos la... la pendiente bastante bien, así que... no tendríamos ningún problema. Tanto la del área verde, como la rejilla que tenemos a un costado de la ventana para evitar que... que se llegue a meter el agua por la ventana y hasta darla en la parte de abajo. Y así la vamos a tener hasta acá nuestra gran... hasta nuestra cisterna. Y ahorita sí, gráficamente, más o menos, quedaría nuestra... nuestra pendiente de la instalación, todo por debajo y lo mínimo por... por la parte de adentro de la casa. Sí. La red sanitaria, igual, toda se conecta, toda se va. Una de las ventajas del terreno es la misma pendiente, pues nos genera que podamos tener las pendientes sin ningún problema para que todo pueda desahogar sin ningún problema. Y... bueno, queríamos saber si se puede agregar un céspol en cada baño, pero... fuera de la zona de regadera. Muy bien. Céspol en piso sí tenemos también. Sí. Por ejemplo, aquí en el baño de ingreso tenemos un céspol en el piso. Por si se llega a tirar agua, se puede... se puede ir también. En el baño compartido, también ya... ya estamos manejando un céspol en piso. Ah, igual, en el baño de su recámara. Ya estamos contemplando todos esos céspoles para evitar cualquier desperfecto, incluso también en el cuarto de lavado se va a dejar uno detrás de los equipos de lavado, con una pendiente al centro del espacio para que todo el agua se vaya y no llegue a mojar los espacios de su alacena o cualquiera que tengan ahí. Aquí en el cuarto de lavado estamos manejando, proponiendo un vertedero que es para lavar los trapeadores y no tener que estar usando cubetas. Es un... igual les podemos pasar una foto de los vertederos que hemos trabajado ahorita tanto en el proyecto de Ajijic, en Casa Gonzay, Casa Natura, para que vean. Es un... es un pequeño cuadro de 40 por 40. En este caso los forramos de mármol y es para lavar el trapeador. Ahí tiene una llave de chorro, ahí los lavan y ya no... no hay que andar con cubetas por toda la casa, vaya. Pero sí, ya... Ya estamos contemplando esos... esos detalles. Igual si hay alguno... De hecho, incluso en la bodega también estamos dejando un... un céspol de piso por el tema del hidroneumático que eso lo tenemos en instalación hidráulica. De la cisterna llega al tanque presurizador, al hidroneumático y manda la red a toda la casa con presión. Por eso estamos contemplando también dejar un... un céspol en bodega. En la cochera no sería necesario porque mandaríamos si se lavara el carro o algo el agua a la rejilla, a la rejilla del ingreso para que se vaya directamente a... a las cisternas. Igual si les gustaría algún otro céspol en algún otro espacio, algún pozo. Les podemos... Les comparto una vez terminada la reunión los planos en PDF para que los puedan ver, los puedan revisar más a detalle también. y cualquier cambio lo podemos revisar tanto instalación pluvial y sanitaria como hidráulica. si las llaves que proponemos están bien o quieren en algún otro lugar en específico, lo podemos trabajar. Ok. aquí la intención pues es también dejar los espacios de habitaciones pues lo más libres posibles de tuberías tanto en muros como en piso porque luego cualquier situación pues se pueden afectar las instalaciones y ahí causa un poco de problema. Aquí en la instalación pluvial tenemos algunos bajantes de... algunos bajantes pluviales que son los del techo que los podemos desahogar al muro de contención que tenemos en la parte de abajo que escorran de manera natural que salga el agua y escorran al terreno para que se siga humedeciendo la tierra. En la planta de azotea tenemos marcados los espacios que es por habitación más o menos. Aquí tendremos un primer bajante que sería en la recámara principal baja pero desahoga instantáneamente así como este segundo bajante de agua pluvial por el tema de las losas que desahoga en el baño y lo desahogamos también a la cisterna pluvial. Un tercer bajante en esta parte que quedaría en el pasillo de ingreso que desahoga directamente al terreno. Esto con la intención de dejar el espacio para los equipos. Ahorita les explicaré cómo está la instalación hidráulica y de gas y cada losa tiene su su juego vaya su juego de de desahuas pluviales por los niveles que estamos manejando de las alturas de las losas. Si les han mostrado anteriormente el modelo en Revit donde está el volumen 3D ¿verdad? Sí lo hemos visto Igual lo abro nuevamente para revisar por qué la intención de los bajantes Bueno, también aquí en el pasillo de acceso de ingreso a la casa vamos a tener otra rejilla pegada al al muro para poder desahogar toda el agua que se acumule baño en ese juego de escalones que es muy importante toda la pendiente va a quedar de este lado nomás es en el área de escalones ya en lo que es nuestra parte de ingreso corta y redirigimos todas las aguas pluviales ya por debajo hasta desahogar en la parte de atrás del terreno completamente si se ve el modelo ahora si ¿verdad? está cargando ahora si ya se ve muy bien como les comentaba aquí en esta parte donde tengo el cursor va a estar un primer bajante para desahogar la primer parte de las aguas por la por la gran losa que tenemos es toda esta quedaría aquí detrás escondido el segundo va a quedar en donde tenemos la linternilla que desahoga este segundo espacio y el tercero baja por aquí baja sobre este muro para el área de la loza dividirla en dos la mitad del agua bajaría por el muro colindante ya del terreno y el otro por el centro junto con esta parte de la loza esta parte haríamos lo mismo en la parte del ingreso baja nuestra instalación al igual que en toda la loza de la cochera y la bodega vamos a desahogar todas las todas las aguas pluviales nuestra rejilla al frente y nuestra rejilla en la parte interior del escalonamiento ¿alguna duda o comentario sobre las instalaciones ahorita pluviales sanitaria? no está todo perfecto no encontramos ningún detalle muy bien si gustan pasamos al hidráulico la intención aquí en la casa también en su casa pues es tener todos los registros escondidos tanto el medidor del agua el medidor de la luz tenerlos por la parte lateral del terreno en el acceso de la bodega para que no ensucie nuestra fachada tenerla completamente limpia que el suministro de agua venga por la parte lateral llegue a nuestro medidor y aquí de la bodega ya la distribuimos hasta la cisterna ubicada en la cochera y ya la distribuimos a toda la casa como la se muestra aquí en el siguiente diagrama y bueno yo al hidroneumático tenía una duda o sugerencia para abastecer la cisterna que está dentro de la cochera va a ser con pipa este si consideraron la forma en que se va a pasar el agua de la pipa a la cisterna para que no meta la manguera ahí la cochera o eso la cisterna podemos entonces cambiar y que no sea por medidor dejar una unos ductos de tubería ajá y que tenga un registro y que tenga un registro en la bodega con una tapa registrable que se puede levantar y por ahí podemos suministrar el agua de la cisterna puede ser una opción para no tener que abrir la cochera y que metan la manguera directamente a la cisterna la podemos dejar aquí mismo oculto en la bodega que llegue la pipa cargue nada más se abre una parte de la bodega pero no tienen acceso completo hacia toda la cochera entonces por favor hacemos ese ajuste y lo realizamos haríamos lo mismo entonces no cambia el planteamiento la cisterna llevaría una bomba sumergible que es la que nos mandaría el agua a la parte de la azotea para mandar el agua al calentador solar el calentador solar lo pusimos en la parte arriba de las recámaras por el tema de mantener la discreción en la altura de la vivienda que no se vea el calentador ahí arriba en la azotea y todo eso tenerlo oculto ya que el pretil de esta parte pues es bastante amplia como lo vemos en el modelo de Revit nuestro calentador quedaría en esta parte discreto nadie lo ve nadie sabe que está ahí ya nos manda el suministro de agua caliente esto con la intención de pues maximizar el aprovechamiento de las energías renovables el agua el gas incluso si se quisieran poner paneles solares sobre la casa tenemos todavía esa superficie de la loza para llegar a ponerlos y suministrar la casa de manera solar vaya en las fotografías que nos hicieron llegar no llegué a ver torres de alta tensión de luz no sé si si llegue suministro de luz allí al terreno o todavía no todavía no pero sí vamos a hacerlo no sé cómo hacerlo pero sí muy bien digo igual nosotros vamos a dejar salidas provisionales para paneles solares en nuestros proyectos siempre los agregamos por si en un futuro les interesaría llegar a poner los paneles o en el transcurso de la obra decidieran ponerlos pues que ya tengan toda la red de tuberías para poderlos instalar conectar y poder abastecer esa es la intención aquí de igual manera pues el agua ya caliente no la regresa y la suministramos a toda la casa llegaría en primera instancia el calentador a un calentador de paso y la dirigir la dirigiríamos a todos los baños disculpen que se me trae un poco la lengua no me preocupes igual el agua la mandamos nuevamente les repito al tanque presurizador y a toda la casa lo que es la tarja de la cocina aquí estamos proponiendo un filtro purificador en la isla para que puedan tener agua potable de la misma agua que les llegue la puedan purificar y poder tomar de esa misma agua en el dado caso para evitar el tema de garrafones y todo ese tema podemos purificarlo y de ahí abastecerlo que es algo que estamos implementando tanto en Casa Gonsai como en Casa Natura estos filtros ya es es un gran ahorro le estamos mandando una salida al refrigerador en el dado caso de que pues sea un un refrigerador que tenga para hacer enfriar el agua o hacer cubitos de hielo pues pueda pueda tener ya la salida prevista desde un principio y no a futuro tener que estar haciendo todas esas instalaciones si se usa se puede dejar se puede dejar la instalación o se puede cerrar la llave pero la instalación ya la tenemos desde un principio nuestra red vendría administrando todos los baños tanto el ingreso el compartido y su baño ya como les comentaba anteriormente las llaves de chorro para dar servicio a todas las áreas verdes serían por por las cisternas pluviales aquí tenemos una llave de chorro por espacio uno en la terraza de la recámara principal otro en la terraza de las recámaras compartidas por si se llega a llenar de lodo hay que limpiar hay que hay que lavar pues tenemos las llaves en esa parte y otra hasta el otro extremo del terreno por si hay que regar también pues las plantas el terreno lavar tenemos ya todas nuestras salidas esa es completamente de agua pluvial y las otras llaves que vienen de la cisterna de la cochera hacia el jardín de la parte de ingreso al terreno como el jardín interior y en el jardín exterior por si llegaran a ocupar por temas de que no alcance la manguera tenemos también una salida para suministrar de agua que serían tres una dos y tres todas las áreas verdes quedan cubiertas sin ningún problema perfecto en los baños suministramos agua al WC a la regadera a los lavamanos sin ningún problema si gustan alguna llave de chorro la podemos dejar también o cualquier tema de de lavar algo no habría ningún problema podemos acomodar las las llaves en el baño compartido es igual lavamanos WC y regadera y en el otro baño lavamanos y WC ya sin algún lugar aparte quisieran otra llave de chorro la podemos agregar gestionar plantear así por los momentos está está bien muy bien y la línea de gas bueno esa es una muy buena pregunta también si hay suministro de gas o preferirían que los equipos sean completamente eléctricos y ya pensar de manera con con la propuesta de los paneles solares no no hagas pero sería de gas solo para la estufa ajá sería de gas para el calentador de paso el calentador que tenemos en el cuarto de lavado la estufa y la chimenea pero de igual manera todo lo podemos hacer eléctrico ya los tres hay eléctricos nosotros la propusimos por tema de de inicio pero todo lo podemos dejar eléctrico sin ningún problema también y eliminamos esa instalación pues el gas solo lo vamos a utilizar para la estufa la chimenea la vamos a hacer de leña la chimenea de leña muy bien entonces si podría quedar entonces sin instalación de gas una parrilla eléctrica y si en su momento una secadora también eléctrica no pasa nada la secadora la secadora es de hay de gas y hay eléctrica ¿verdad? hay eléctrica y hay de gas así es porque o sea bueno yo tengo pensado que sea eléctrica la secadora la estufa de gas y la chimenea va a ser de de leña y chimenea de leña ajá muy bien perfecto igual voy a investigar algunos equipos que pudieran quedar para para hacer esa combinación dejar la pura la pura estufa eléctrica o incluso si a futuro les agrada mejor una eléctrica completamente en lugar de gas perdón pues la podemos dejar de de gas más que nada por el tema de las trayectorias también del gas nosotros aquí estamos gestionando un tanque de gas también sobre las recámaras y es mucho tema de tubería en este caso pudiéramos mitigar esa esa instalación de gas y dejarlo todo eléctrico desde un principio hay parrillas eléctricas que son por por inducción no sé no sé Adelante, incluso pudieran ser tanques de gas pequeños, no sé la frecuencia con la que cocinen, si es mucha pues sí podría ser por cilindros de gas incluso cilindros normales para evitar un un tanque estacionario Lo que pasa es que yo tengo como una idea, porque yo estuve viviendo en una casa con la estufa eléctrica y se puso fea pero no sé si es idea mía de que se pone fea entonces como ya uno sabe como la de gas limpiarla y cuidarla pero sí pues podría ser eléctrica ahorita aquí hablando con con Luis creo que ya todo eléctrico para que no haya mucho movimiento de y se evita también el gasto de gas Muy bien digo igual piénsenlo tranquilamente y y veamos esa gestión podemos cambiarlos a cilindros normales cilindros más chicos para que no tener una si nada más va a abastecer la pura la pura estufa podemos en la misma bodega dejar ahí la instalación de gas y que no recorra tanto que llegue directamente a la bodega a la estufa y una línea directa de un extremo a otro extremo sería la línea que estoy dibujando ahorita de manera muy representativa está roja sí creo que sí y aquí unos cilindros puede ser algo muy sencillo un cilindro pues sí tiene su duración evitamos tantas instalaciones y tiene su parrilla su estufa de gas porque la eléctrica es para que ya todo todo estaba como en una línea no pues ya solo que se hace de gas no sé yo tengo que eléctrica por el gas sí eléctrica y así nos quitamos eso de estar comprando gas de que se se acabó el gas sí ¿verdad? sí pues puede ser es una buena opción al final ajá pues ya sí quisieran se puede poner una una eléctrica y dejamos una instalación de gas de todos modos para hacer futuro decidieran cambiarla ya tienen la instalación prevista desde el principio ok desde ahorita igual se las proponemos se las dejamos y ya como consideración ok alguna otra duda que tengan ahorita sobre esta instalación de agua caliente agua fría el cómo vamos a redirigir toda la toda el agua en la casa es que vimos el video cuando estaban revisando ajá exacto y estaba el tema de que del calentador el que redirigía todo el agua caliente que quedaba que quedaba muy lejos de los baños y le envié un mensaje a Abraham que considerara ponerlo en el closet que está en la entrada principal ahí para que quedara como a la mitad en este closet ajá que no tendríamos ningún problema si lo ponía ahí muy bien podemos entonces hacer el planteamiento para dejarlo aquí ese calentador el calentador ajá para que no tuviera un recorrido tan largo muy bien perfecto algún otro detalle que vean que les gustaría cambiar las llaves de chorro para las áreas verdes les agradan les gustaría agregar más en algún lugar específico sí podría creo que son suficientes con las que hay sí muy bien aquí en el puerto de lavado y en la colchera estamos dejando en la colchera para el lavado de carros de los vehículos y las que van en el puerto de lavado para la lavadora el lavadero y el vertedero sería y al ingreso estábamos proponiendo también una para el servicio lateral lo estás ahora creo muy bien pasamos a la instalación eléctrica aquí la instalación eléctrica es un poquito más de más de tema si vieron en el video ¿verdad? también todo lo que platicamos en la instalación eléctrica muy bien en la instalación eléctrica nosotros por lo general usamos en su mayoría lámparas de muro y lámparas de de cajillo las lámparas de cajillo son lámparas que van en el muro pero empotradas bueno esas son las lámparas que que nosotros usamos se están proponiendo unas en el ingreso de las escaleras para que al entrar pues se ilumine las escaleras no vaya a haber algún tropiezo y dirigidas también en el mismo pasillo hasta entrar al al túnel de acceso nos enteramos una primer lámpara de muro en ese espacio para poder sacar las llaves poder ver abrir y todo lo controlaremos ya desde la parte de adentro tanto de en el ingreso a la casa como ya en el interior de la casa los closet y baños si son espacios donde tenemos lámparas normales de techo por la iluminación en todos los baños proponemos ese símbolo que es una lámpara de de muro en los baños son son lámparas de vanidad para poder iluminar el espejo y poderse ver uno apreciarse aquí en en el distribuidor tenemos también dos de muro por si se usa poner algún algún mueble pues podamos iluminarlo y en todos siempre con con sus debidos contactos por si hay que conectar algún equipo o algo en las recámaras también siempre proponemos dos lámparas de muro arriba de los de los buros para poder iluminar el espacio no manejamos lámparas de techo si fuera su gusto de poner alguna la podemos considerar sin ningún problema así como desde un principio nosotros ya estamos proponiendo alguna salida para instalación de de aire acondicionado ya sea si se quiere instalar en el momento o a futuro pero ya tenemos también la salida manejamos salida de televisión salidas hdmi por si hay que poner alguna pantalla las salidas hdmi son es un ducto que se deja dentro del muro para poder conectar los equipos para no tener el cable por la parte de afuera a la vista lo mandamos por la parte del muro si hay que conectar algún algún equipo de cable con la televisión se conecta por dentro del muro y ya no se ve nada absolutamente dejamos un contacto eléctrico a una altura de 1.50 que lo cubriría la televisión y una a nivel de piso por si hay que conectar el celular o alguna lamparita en un mueble lo podemos conectar sin ningún problema todas las recámaras vienen siendo la misma distribución se dejan en en contacto de apagador de escalera lo podemos prender las lámparas al ingresar a la habitación y apagar en la cabecera de la cama una vez ya que estemos acostados estamos proponiendo unas lámparas de LED en toda la parte de la loza corridas que lleguen hasta la mitad del baño compartido para no irrumpir una habitación con otra en esta situación que prenda que ilumine todo el pasillo toda la terraza perdón y la prendamos y apagamos desde el interior de la habitación tanto una recámara con su lámpara LED ya les enviaré el plano con con toda la descripción de de la simbología en la recámara principal tenemos dos lámparas de muro al ingreso que son independientes entramos a la habitación prendemos las dos lámparas para poder iluminar ese ese recorrido o podemos ingresar y prender directamente la cabecera de la cama en esta situación de la cama de la recámara siempre principal manejamos independientes la que es la lámpara del lado izquierdo del lado derecho por si alguno se quiere desvelar leyendo algún libro lo puedo hacer sin irrumpir la luz con la otra persona vaya por eso son distintos cada uno puede prender o apagar desde el ingreso de la habitación y apagar en el buro ok en esta situación la dejamos pensada para una cama de 15 eyes es la más grande que tengan más amplitud y ya de igual manera la instalación de su televisión con sus salidas HDMI contactos para los equipos y en esta parte de la terraza pues sería una una lámpara completa en la terraza iluminarla toda sin ningún problema se me pasó el distribuidor el pasillo que conecta las habitaciones también va a tener su iluminación dos lámparas de muro iluminar el trayecto en este caso sería inverso a la ventana por el tema de vamos a tener una luz que entre por la ventana y en la noche podemos tener la del muro para poder ver y si se cierra la puerta con llave poder tener esa vista para poder abrir sin ningún problema ya llegando al espacio de la sala comedor y cocina en esta ocasión por la altura que tenemos si estamos proponiendo lámparas en techo distribuidas serían cuatro lámparas en la sala que prenden y apagan todas de manera individual por área la sala es un circuito que al abrir la puerta del distribuidor podemos prender y apagamos en un espacio entre la sala y el comedor en esa parte tenemos el apagador para el área del comedor estamos proponiendo dos dos lámparas o pudiera ser como unos renders que ya les había mostrado ahora pues una una lámpara de barra perfecto muchísimas gracias gracias